Mi nombre es Juan Diego, soy un hondúrano, este es nuestro negocio, se llama Impact Coffee. Impact Coffee fue fundado por cuatro jóvenes que han ganado el premio HOT en 2015. El ganador de la competición online de la Universidad Nacional de Chengxi, Impact. Los miembros del equipo incluyen un antiguo becario de Taiwán ICDF. Cada raza de Café Impact se convierte en un atrío para construir las escuelas Black Care. Los beneficios no solo se invierten para capacitar a mujeres locales como propietarias de escuelas y guías, sino que también ayudan a mejorar la enseñanza preescolar en las comunidades vulnerables. La dedicación de Impact Coffee a la educación es similar al programa de pecas de Taiwán ICDF, generando esperanza para la educación y permitiendo que esta esperanza crezca más allá de los estudiantes pecados. Desde 1998, Taiwán ICDF ha ayudado a los países socios a través de su programa de pecas de educación superior internacional a cultivar talentos profesionales en campos como la planificación de políticas, la tecnología y la gestión. Hay muchos otros estudiantes como Juan Diego que solicitaron la peca de Taiwán ICDF y estudiaron en Taiwán. La mayoría de ellos han contribuido con lo aprendido en Taiwán o asumido trabajos importantes en los sectores público y privado, convirtiéndose en la columna vertebral de la sociedad en sus países de origen. Estudiar en Taiwán ICDF me ha expuesto a las tecnologías avanzadas y innovadoras que ayudan a revisar los cursos de la tecnología de Taiwán ICDF. Después de estudiar en Taiwán ICDF, I do feel like we have developed a strong bond con Taiwán. En fact, Taiwán touché mi corazón. It has benefited in a lot of ways. I have been solving a lot of challenges, a lot of issues that nurses are having in Belize. The studies in Taiwán have taught me to manage better these issues. As far as human resources development, yeah, the ICDF program is really, it's really helping us in terms of increasing numbers of locals in the higher position. So I believe I was like a role model for them, and they enjoy what I did, and they want to follow them. Después de experimentar en el multiculturalismo de Taiwán, estos pecarios internacionales han desarrollado un vínculo más profundo con Taiwán. La educación es la llave del conocimiento y también la clave del desarrollo sostenible y la competitividad internacional de un país. Taiwán ICDF continuará integrando los recursos de educación superior de Taiwán para ayudar a los países socios a cultivar talentos. Taiwán ICDF continuará integrando los recursos de Taiwán para ayudar a los países socios a cultivar talentos.